El cálamo sigue la recorrida en Turquía En esta oportunidad llegamos a Nebshehir, a la mezquita Danad Ibrahim Payá Que fue construida gracias al sultán Ahmed III Quien donó todo este territorio para que se pueda hacer este lugar de culto para todos los musulmanes Gracias por ver el video Gracias por ver el video